¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Y qué será de mi vida sin ti? Ay, es que esto no es vida. Tú por allá y yo por aquí, Rafa. ¡Silencio, silencio, por favor! Ustedes no entienden que a mí no me gusta el ruido, a menos que sea de una discoteca de ambiente. Que si van a estar aquí, guarden, por favor, la compostura. ¡Ay, papi! Guarden la compostura. Es que, bueno, va a empezar la rueda de prensa porque ustedes quieren que yo les aclare muchas cosas, muchas dudas que tienen acerca de varios temas diversos de la actualidad nacional, de interés nacional. Por ejemplo, temas como corte y costura, manualidades, cocina, feng shui, pasarela, yoga picante. ¡Ay, tú nunca has practicado el yoga picante! Eso es una maravilla, te pone caliente. Bueno, vamos a iniciar esta rueda de prensa, señores favoristanes, para aclararles la actualidad nacional. Por favor, ¿quién pregunta? A ver, usted. ¡Oye, mulato! ¡Oye, mulato! Te habla Juanita Morey, del diario La Pezuña Cocodrino, el polvo. La columna huele a la chancleta para que se forme este tingón, mayito. ¡Sí, sí! ¡Ay, un soplamoco! Ok, vamos a un detallito aquí. Fiscal, usted y los ministros hacen lo que los americanos decadentes llaman el pole dance. O sea, ustedes nos bailan el tú o tú. ¿Qué más que los tubos? Lo que a mí me gusta son los tubazos. Sobre todo los que hoy doy en esta rueda de prensa, donde voy a denunciar a todos los corruptos que han arruinado a Venezuela. Estos sí se merecen un tubo, pero un tubo por la cabeza. Ay, bueno, vamos entonces a continuar con más de esta rueda de prensa, porque voy a desenmascarar a todos esos pillos antes de que me retire para el gimnasio. Otra pregunta, por favor. ¡Fiscal! ¡Fiscal! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué la dejan entrar? ¡Ay, señor fiscal! Disculpe, pero le tengo que hacer una pregunta personal. ¿Qué? ¡Ay! Si no me voy a ruborizar, pregunte. Mire, ¿qué opina usted de la parrilla que hizo el señor Leopoldo Castillo? Allá en la casa mía fue, pero no fue mi culpa. Ay, Dios mío, mire, esa parrilla ha dado que hablar. Mire, a todo el mundo quería ir a esa parrilla. ¿Cómo les gusta la carne en este canal? Hasta los altos personeros estuvieron buscando porque no los habían invitado y querían su pedazo de carne. Y yo les voy a decir algo, voy a ser enfático en esto. La próxima vez que vayan a repartir carne y a mí no me llamen, los voy a enjuiciar a todos. Y con esta reflexión y esta denuncia... ¡Pero mire, señor güey, que no se vaya! ¿Cómo? ¿Cómo me llamó usted? Ay, perdón. Mire, es que estaba pensando en el señor Wilmer Ramírez. Ay, no me hable de él. Lo llamo y lo llamo y no me responde. Pero él estuvo en esa parrilla también. Él me dijo que le habían dado un pedazo de carne, pero frita. El señor presidente de este canal dice que usted, que el señor Wilmer fue y que usted estaba a punto de ir también. Bueno, mire, yo les voy a decir una cosa. O sea, cuando hay parrilla y hay carne, yo siempre me voy. Bueno, ya no quiero más preguntas porque me indican que estamos sobrepasados de tiempo. Y el tiempo es oro. Voy pa' ti. Interesante el noticioso del día de hoy, Nelly. Oye, sí, bastante. Me gustó. Me gusta el fiscal porque estaba como una clase de aeróbico noticioso. Sí, se veía como corpulento. Corpulento y fuerte. Sí. De carácter. Y lo demás no. Pero me encantó la entrevista con la mamá de Maduro. Tierna y edificante a la vez. ¿Sí? Nelly Pujols. Y Wilmer Ramírez. Nos despedimos hasta la próxima semana cuando de nuevo tendremos información y diversión en una sola emisión. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.